Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a mi oficina en esta tarde. Quiero hablarles de una mujer que es muy conocida y no necesariamente por ser una mujer virtuosa. Dudo mucho que haya persona alguna que no haya oído su nombre en este país. Me estoy refiriendo obviamente a Jezabel. El nombre de Jezabel significa sin esposo o no acuabita o no casada o entera en el sentido de que no vive junto con alguien. En realidad, estas palabras resaltan su característica de sumo egoísmo y de dependencia a toda costa. Con Jezabel nos situamos en el siglo IX a.C., con la monarquía ya dividida, el reino de Israel dividido en dos reinos. Y en Primera de Reyes 16.31, es presentada como una princesa sidonia, hija de Ed Baal, a la que el rey Acap de Israel, hijo de hombre, toma como esposa. Incluso la misma mención subraya la imagen negativa de su marido. Dice que Acap, dice la Biblia en Primera de Reyes 16.30, hijo de hombre, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Y el versículo siguiente dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. En el capítulo 18 de Primera de Reyes, vemos el momento en el que el profeta Elías desafía a los profetas de Baal para decidir de una vez por todas quién es el verdadero rey de Israel. Es una historia conocida. Usted la ha leído en la Biblia. Usted, si va a la iglesia, ha oído por lo menos una predicación al año acerca de este tema. Y Jehová, al final del día, Jehová es declarado como el vencedor y Elías extermina a 850 falsos profetas. Pero esto no es de agrado, no es agradable a la reina Jezabel. ¿Por qué? Porque ella tenía la intención de establecer la adoración a Baal y los dioses paganos de su nación y destruir en su totalidad la adoración al dios verdaderos, a Jehová. Y con lo hecho por Elías, destruye totalmente lo intentado por esta reina malvada. Y como resultado de esta matanza, Jezabel amenaza a Elías con estas palabras que dice así en la Biblia. Dice, así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Está hablando, refiriéndose a los sacerdotes de Baal que Elías había decapitado. Cuando Elías oye estas palabras de la reina Jezabel, huye para salvar su vida. Y la siguiente vez que habíamos mencionado a Jezabel es cuando decreta la muerte de Nabot, un inocente cuyo único pecado fue ser propietario de una viña que el rey Acab codiciaba y Nabot no lo tenía en venta porque lo quería dejar como heredad a sus hijos. Y entonces Jezabel es la que toma el mando en esta situación, trama la muerte de Nabot, falsifica las firmas del rey, compra el testimonio de hombres perversos y mentirosos, dice la Biblia, y finalmente ejecutan a Nabot y el rey hereda esa propiedad. Cuando esto sucede, el final de Jezabel es anunciado por el profeta Elías. En primera de Reyes 21-23, Elías dice lo siguiente, De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezrael. Y como el profeta dijo en 2 Reyes 9, vemos la muerte de la reina por orden de Jehú, el jefe del ejército ungido por el profeta Elías, para acabar con toda la casa de Acab. Jezabel es empujada desde el balcón de su palacio en Jezrael por sus propios eunucos y los perros devoran su cuerpo. Pero me estoy adelantando a la historia, volvamos un poco hacia atrás y veamos los detalles de la muerte de esta malvada mujer. En 2 Reyes 9, nos dice que Jehú vino a Jezrael y cuando Jezabel se dio cuenta de que este general había llegado, él se pintó los ojos con antimonio, adornó su cabeza y se asomó a la ventana. O sea, se puso maquillaje, se peinó bien, se adornó bien y se puso a la ventana. Tal vez este era el último rasgo de perversidad. Tal vez ella intentaba seducir al general Jehú o también podemos asumir que era un gesto de altanería. Aquí estoy yo, a mí no me toca a nadie. Pero estos trucos no funcionaron con el general. Literalmente la Biblia dice lo siguiente en 2 Reyes 9.33 Jehú dio la siguiente orden. ¡Echadla abajo! Dijo el general. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre se aplicó a la pared y en los caballos. Y él la atropelló. Luego, está hablando de Jehú. Cuando llegaron allí, no había más que simplemente la calavera y simplemente había la palma de las manos. Y la planta de los pies. Es una historia muy triste, ¿no? Una historia muy... ¿Cómo puede una persona ser tan malvada? ¿Y cómo puede una persona terminar tan mal? Pero quiero hablarles acerca de algo más, acerca de este nombre Jehzabel. Cada uno de nosotros, sin excepción alguna, hemos sido afectados por este espíritu de Jehzabel. Lo vemos reflejado en la vida del profeta cuando se enfrenta con ella. Este espíritu de Jehzabel nos afecta en cuatro maneras distintas. Primero, en temor. El temor es un espíritu. No lo sabía. Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo 1.7. Pablo le dice a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de temor. Y la única razón por la que este espíritu de temor tiene poder es porque nosotros lo toleramos. En segundo lugar, nos afecta con el aislamiento. En Primera de Reyes 19, los versículos 3 y 4, nos muestra la reacción de Elías que, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y allí dejó a su criado y se fue. Y él se fue por el desierto un día de camino. O sea, se quedó solo. Conoce a personas que le gustan encerrarse en sus cuevas. Personas que no quieren hablar con nadie. No quieren levantarse de la cama. No quieren hablar. No me hablen. No me hablen. No me digan nada. No me mires. Ni siquiera. No quiero que me toques. En tercer lugar, exhausto. Elías, en versículo 4, dice que Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego, un ángel le tocó y le dijo, Levántate y come. Una de las señales de que uno puede estar bajo la influencia de este espíritu de Jezabel es ese continuo insomnio donde usted noche tras noche no puede dormir o tiene problemas en conciliar el sueño. Puede ser que esté bajo este ataque de este espíritu de Jezabel. Y después, la depresión. Es la cuarta forma. Volvamos al versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, Basta ya, oh Jehová. Quítame la vida. Pues no soy mejor que mis padres. No sé cuántos de ustedes conocen o han sufrido la tentación de querer quitarse la vida. Tal vez usted conoce a alguien que ha dicho eso. ¿Sabes qué? Ya yo no doy más. Yo ya me quiero morir. Me voy a quitar la vida. O tal vez usted mismo tuvo esa tentación. ¿De dónde viene esa tentación? ¿Cómo puede uno pensar que la muerte es mejor que la vida? Es porque está siendo influenciado por este espíritu de Jezabel. Y otro de los síntomas son estos pensamientos inmorales. Estoy simplemente dando un esquema, una vista de pájaro a lo que es este espíritu de Jezabel. Esa era la misión de Jezabel en la iglesia de Teatira, en el libro de Apocalipsis. Tentar a los creyentes con la inmoralidad sexual. Y es tal vez el espíritu más fuerte al que nosotros tenemos que enfrentarnos a diario. Es increíble la cantidad de personas en las iglesias, tanto detrás del púlpito como en las bancas, que caen bajo estos pensamientos inmorales, se dejan llevar por la pornografía o simplemente por el acto inmoral del adulterio, del sexo prematrimonial. Se dejan llevar simplemente porque están influenciados bajo este espíritu que los cautiva y que los engaña. Entonces, si usted tiene problemas con estos pensamientos, con la pornografía, con mirar a la mujer y en el día de hoy debo incluir mirar al hombre, hombre con hombre, con lujuria y mujer con mujer también con lujuria. Es muy probable que este espíritu se le haya acercado y lo está influyendo. Pero hoy necesita usted poder ser libre. Y esto es lo que yo quiero hacer en esta tarde. Simplemente darle una voz de advertencia y decirles tengan mucho cuidado. Y si se identifican con alguno de estos cuatro puntos, la depresión, estar siempre exhausto, usted nunca tiene fuerza, tiene problemas en conciliar el sueño, sufre de un insomnio constante o si usted sufre del aislamiento, el estar a solas, no quiero estar con nadie, no es estar a solas con Dios, sino es estar a solas con uno mismo. No me mires, no me toques, no me hables, no quiero saber nada, estoy harto, no quiero levantarme de cama en este día, no quiero hablar con nadie. Si alguien llama, no estoy. Y usted cierra la puerta de una cueva en la que usted se refugia, puede ser que usted esté bajo la influencia de este espíritu maldito. O tal vez usted sufre de temores constantes. El Espíritu Santo nos habla en esta tarde. Pablo le dijo a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de temor. Es un espíritu, el temor es un espíritu. Y hay personas que constantemente tienen que batallar con este espíritu. En esta tarde, si usted se identifica con alguno de estos puntos, simplemente ponga su mano sobre su corazón. Que yo quiero ayudarle con una oración. Y este es simplemente el principio. Usted tiene que hacer los pasos siguientes. Pero simplemente decirle, Señor, mira, yo estoy aquí y siento que estoy influenciado bajo este espíritu de Jezabel. Tengo temor, no puedo conseguir el sueño. Tengo pensamientos constantes que son que son que son inmorales. Quiero estar a solas, no quiero hablar con nadie, que nadie me mire. Quiero estar encerrado. Si puedo cubrirme la cara con mis sábanas y con mis colchas, prefiero hacer eso. Que nadie me toque. Señor, al identificarme con uno de estos hechos, me doy cuenta de que estoy bajo la influencia de este espíritu. Y pido, Padre, que tú me des la libertad en esta tarde. Líbrame, Señor. no he de tolerar este espíritu en mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si necesita ayuda, usted puede contactar a la Catedral del Rey aquí en Santiago a través de la internet. Hay varias formas de hacerlo a través de Facebook y puede usted también y puede hallar de esta forma a alguien que lo acompañe en oración, alguien que le aconseje, alguien que esté con usted. Bueno, nada, ya vamos a terminar esta reunión de esta tarde. El Señor les bendiga ricamente y si Dios así lo permite, nos veremos otra vez muy pronto.